Música Muy buenas a todos chavales, soy Plucanus Trini Y aquí estamos en el quinto No, el cuarto capítulo De Ratu 1700 Otra vez con el tonto del Thunderstune Porque no dices mi nombre posicional ya Ya, vale, y bueno esta vez No me va a ayudar, voy a intentar hacerlo Solo, y se va a reír De los fails que haga El chanchi de la otra vez me hizo también, gracias Te pasó el enlace, pene Vale No sé, nada, da igual ¿Me has pasado? Si Bien, a ver No te voy a decir una ¿Por qué? Si ya lo puedes convencer, yo no te voy a decir una puta mierda Pues lo vas a ver, ¿no? Si, si, lo único es que no No, 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 da igual, a ver El El Este, ¿por qué? ¿Por qué? No, 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 venga, chuparla ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De verdad? Mira, fake counter te viene el ice punch y mueres Oh, qué risa, ¿verdad? Venga Un abrazo No tendrá ice punch Si yo tiene ice punch Te colgo la llamada Si yo tiene ice punch Te colgo la llamada No tiene mal A ver que Sí, ahí, sácalo el chat, sí Vale Es que eres tonto Vale, espera No hagas quema vergüenza, por favor ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, si sois match speed Te la jugas al Madre mía Si hubieras metido el retorno Me hubiera reído Venga Intenta predecir A ver qué va a hacer Es opio lo que va a hacer Pájaro asado ¿Cómo sabes eso? Madre mía ¿A qué niveles estás? Qué triste que eres Mira, te voy a hacer una pista Tienes que intentar meter el dragondense con el dragona Y meterle a esto en velocidad extrema y que muera Como quieras Como sea tienes que meterle No, pero ahora no Oh, bueno, si lo matas en velocidad extrema Qué suerte tienes Sí Bien Bien Qué suerte Si ganas, tío Muy épico Porque el comienzo me ha encantado Viene ahora Creo que lo puni Para meterte un fake out por el orto ¿Sabes? Pero bueno Y mueres Ah, no Que a lo mejor que ganas Porque se queda sin tiempo ¿Sabes? Que regresa de ahora, ¿no? A ver No vas a ir, no A Free No me ha escuchado Vale ¿Qué dices? Si no vas a ir a Free No, no Vale Viene el fake out No digo más Ya, pero Ya, pero Ah, vale Bien No, me da otra pista No mueres en Ice Punch con este Porque está intimidado No, rota una miedo Está predecido Se está riendo Se está riendo en tu cara No digo más ¿Cuántos faces tiene lo puni tuyo? 100% O Will o Wisp Si ahora tuvieras al Chanshi Eres muy random Eres mega random A ver Pues venga, no sé Por ahí tiene polulando el Excadrill ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué bonito, tío! El Flash Cannon así de random Pero diciendo el que el Flash Cannon ¿El que el Free Ball? Yo qué sé Ah, vale ¿Por qué no le has metido el Hidden Power? Es que lo matabas a un golpe, tío Con Poder Oculto Fuego lo matas a un golpe a este Sí ¡Hombre! Es agua, eléctrico ¿Qué dices? De un Hidden Power Fear lo mandas a la caca Me estás haciendo hacer tratos con el Gagnat, eh No digo más Oh, por favor Buena y buena Buena y buena Estoy orgulloso en parte ¿Le hago Hidden Power? No, no lo hagas No, vale Viene que el Free Ball Viene que el Free Ball Viene que el Free Ball Ah, no, no, viene que el Free Ball Little Willow Pues ven ¡Oh! Le miss Ah, chuparra ¿No te vas a acertar con mi, tío? Eres... Hostia, es tonto y no cambia Pues venga La jugada del año Esto a mí también me pasó Pero ahora con Latios Cambia Uf, lo tiene escurrito, crudo, crudo ¿Por qué el competitivo? Knock off Básicamente de Sucker Punch Te lo mata todo, creo Ya esté tan bien Que si tiene Sucker Punch Pues mejor para él Metiré Sucker Punch ¿Cómo no? Con el T- Uf, uf Lo tienes crudito Lo tienes muy crudo Latios muere Magnethon Magnethon Si resiste uno Es Jesús No sé, no sé Bueno, podrías intentar Hacer eso, sí O el Ball Switch Yo hubiera hecho el Ball Switch Y sacara el Lopuni Y entonces Bueno Ya va Saca el Lopuni Y creo que un Fake Out muere Pues al sacar el Dragonite Y de Extreme Speed No muere Pero venga Vamos a la aventura Lo que se dice Espera Vale, le voy a cambiar Digo, me voy a cambiar Y Metele No, el Fake Out El Fake Out Tiene más prioridad Vale Pues no Lo pone contra lo pone Tonto Creo Bueno Sé lo que quiere hacer Sé lo que quiere hacer Mete Me va a meter Viendo un Sucker Punch Porque Cambias Porque te comen los mocos Te comen los mocos Y te comen los mocos O quieres hacer ¿Quieres hacerle PP Stall? ¿Cómo va el asunto? Pene, te quiero hacer Cuando quieras Vamos a tocarlo Es GG O no O a lo mejor Lo mates a todo Con magia negra Y mucho amor No lo sé Metele el Fake Out Metele el Fake Out O no ¡Clefable! Este quiere marcha Return Criticazo Por favor Por Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el patas? Pensé que era normal Tío, no me acuerdo Que era Tío, tú eres tonto ¡Oh! ¡Buena! Porque nadie se come el Wish Vale, vale, vale Vale Aquí viene el Fake Out Viene el Fake Out No mueres de un Fake Out Yo lo que haría aquí Sería cambiar todo el puto rato Y matarte con el Fake Out A ver, aquí te la jugas mucho Porque quien gane la mierda Está en la velocidad Y se ataca primero ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Hubieras ganado, ¿eh? Si no hubieras fallado Creo OUCH G G-Men G-G Ya está, ahí te vas Bueno, vamos a hacer otra Como quieras Yo me tengo que ir pronto Venga, dale ¡Dale, dale! ¿Entras tú o te paso...? Te vas a ir al Español, ¿no? Sí Supongo Bueno, no sé, espera No, no estás en el Español ¿Cuántos fans han ido ya a acosarte? Muchos Ya lo veo A ver ¿Dónde estás? Volcano Ahí está No, Volcano No, no, no ¿Quieres hacer como la de antes o qué? Sí, de repente ¡Uf! ¡Megapinsir! ¡Uf! Lo tienes crudo Tienes crudo Tienes que pensar aquí muy bien lo que vas a hacer Podría Bueno Mal ahí, ¿eh? Mal Es Sash Y es Sash Solo piensa eso Y creo que viene ahora el Rotom Ah, no, no viene el Rotom Hidden Power Te amo Te amo Te amo Te amo Flash Cannon hacía más daño Y encima la habilidad que tiene hace que los ataques de tipo fuego hagan menos daño Me va a coger Cancercito, ¿eh? En el páncreas A ver Sabes dónde te estás metiendo, ¿verdad? ¿Verdad? Sale Mew ¡Uf! Me estás aburriendo, ¿eh? Juego más fluido Venga, a ver Cambias a bollo ¿Por qué? Me va a hacer algún ataque físico Ahí ¿Se hace el Syshock? Bueno, mira, te voy a dar otra pista Los Mews se suelen utilizar físicos Y aprende Ice Punch Y te comes los Mokos ahora mismo ¡Oh, ni el Syshock te ha hecho daño! En fin No mueres de otro Vale, estás bien Ah, por cierto ¿Has hecho tus combates ya en la mierda esa? ¿Cuál es? ¿En tu torneo? No Por favor, si alguien me está escuchando en los comentarios spamearle, ¿vale? Los que tengáis que jugar contra él Porque después me dices que si es para arriba o para abajo ¿Sabes qué va a ganar él, no? ¿Con esta mierda? Viene un sustituto ¿Para qué mire un mensaje? ¡Bragonee! Pero venga ¿Cuántos peces tiene el Dragonite? Vale, está la... ¡Sacala, tías! ¡Bueno, bien! Le he dado, pero no me ha dado tiempo de cambiar Tu habilidad se va cuando no estás full PS ¡Echárate a meter el Willow! ¡Oh, suerte que tienes, puto! ¡Venga! No, de verdad, ¿eh? Es un hackero de mierda Y el crítico, además ¡Vamos a tope! ¡Uf! Tienes suerte, ¿eh? Rotom Wash, Rotom Wash Rotom Wash Le quitarás 30, pues, ¿eh? ¡Oh, qué suerte! No es normal, no es normal ¿Sale Gliscore ahora? Ya Yo creo que PD significaba Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿no? Lo tienes crudo, ¿eh? Aquí Va a hacer Protect Va a hacer Protect Pero dice la Protect y cambia No, digamos Va a hacer Protect para... ¡Uf! ¡Uh! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No va a hacer Protect! ¡Frustración! Dios Cuando estás en ladder tan baja, tío Los Pokémon están chidas O sea, no tiene más Bueno, bien Ahí lo has hecho bien Bien, bien No creo que lo mates Un Ice Punch Otro crit Venga, otro crit Tú puedes ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Oh, tú tampoco mueres! Vale Está muy bien, está muy bien Yo creo que... Predice ahora al Momos One Mételo un Return No pierdes nada Ah, bueno O sea, ¿por qué cuando cancelo...? Porque es el lag de Shoudan Mierda de Shoudan No te preocupes por eso Bueno, va, me arriesgo Bien Pinsir viene Mira, te va a hacer un ataque Un ataque rápido Y va... Su habilidad va a saltar Así que... Puedes sacar la Andorrus Júgatela, júgatela Vale Mira, te digo lo que tienes que intentar Tienes que intentar sacar al Latias Y meter el Defog Básicamente eso ¿Pero el Defog para qué? Porque así se sacan las trampas rocas Y puedes sacar otra vez al... Al Dragonite Y al Opuni Sin que pierdan vida Porque el Opuni Ahora lo sacas otra vez Y muere Quick Attack Porque es gilipollas Otro crítico Uff Te la juegas mucho, eh Creo que te hospedean ¿339? No te hospedeo por muy poco Muy bien, muy bien, 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 bien Mete el Defog, ya está Y te quedas tranquilito No, da igual Has metido el Defog, está bien, está bien No Ahora no te atrevas a meter al Opuni Que te pego Te pego una hostia Cuando te vean, algún día ¿Qué le dirías de ese? Buena sería el Dragonite O este también Que no le harás nada Pero al Latias tampoco Así que bien, bien Lo único es que este lo necesitas Para el Excadrill Porque el Excadrill te viola Porque si es Scarf Te viola Oh, no mueres Bien, bien Y el Knock Off Bueno, para bajarle vida Bien Viene un Quick Attack No basando pues Nada Así que Vale Lo tienes crudo Pero puedes hacer algo todavía Vale, se acabó bien Oh, estaba quemado No me acordaba A ver Extreme Speed Extreme Speed Sí Sí, porque De un Quick Attack Mueres y solo puedes hacer eso Te la juegas a matarlo De un golpe Con el Fake Out Es tonto Es tonto Te la juegas a matarlo De un golpe Con el Fake Out Del Opuni ¿Qué hago? Extreme Speed Sí, sí, sí Spamea, spamea, spamea Es tonto Ese, ese Ese Sword Dance Ha sido fuera de lugar Has muerto Porque el Mammoth Wind Te mete un canto helado Y mueres Pero El El ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! Minimum Damage En fin Hola ¡Qué putada! Si no hubiera hecho El La putada Esa alta Y hubiera ganado No Yo creo que sí No, pues porque hubiera A ver Tiene ataque rápido Tiene ataque rápido Vamos a hacer Un último Tiene ataque rápido Tipo volador Vamos a hacer otra cosa Voy a hacer los datos Del Pokémon De tu contrario Ya está Porque es que Si no vas muy perdido Vamos a ver Espérate un momento Pásame el link Pásame A ver Perdón Creí que había venido Mi mamá Mi mamá Porque A ver Él se puede pagar Con el partner Una casa O sea Se lo puede pagar todo Pero yo no Yo veo con mi madre Todavía A ver Venga ¿Por qué se acaba Dragondite? Sí, bien Va a cambiar No te va a cambiar No te va a cambiar Te va a meter El crash Si se va a activar Compensación No Ahora vuelvo No Dragondent Mita el dragondent Vale ¿Quieras meter? Vale Bien 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 Vale Meta el dragon Clau Por favor Básicamente Creo que es Oh ¿Y esa mierda? ¿Por qué? Ah Es demasiado Es demasiado Yo creo que nunca Subiremos Te comes el casco Entado Un poquito Yo creo que nunca Llegarás a 1700 ¿Por qué? Ya ves ¿Por qué? Porque si aquí te hacen Tras, tras Oh Eh Ah Oh Ah Es necesario Esa mierda Ah Has ganado una Ya está Ya está Se ha rayado Ya está, ya está, has cumplido Bien Ya está, ya puedes pensar en el vídeo el canal Casi 20 minutos Así que nos vemos en el siguiente vídeo Di algo si quieres Agus, para despedirte ¿Cuándo revelarás cuánto tienes de partner? Hasta la próxima